que hoy día en la mañana vi el inicio del matinal del 13 con Repenín y la Priscila dos personas a las cuales tengo un gran cariño trabajo con ellos en Vega son personas encantadoras, pero yo voy a dar mi opinión cortita porque yo creo que hay que dejarlos que estén dos o tres días al aire es mejor verlos dos o tres días la voy a dar cortita no, 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 no le voy a dar un mes la televisión no se improvisa amiga mía la televisión va directo en grano claro, si tú me estás hablando de alguien que no tiene conocimiento sí le voy a dar sí le voy a dar un tiempo, pero cuando la gente tiene conocimiento, tú no le das ¿nos dan tiempo a nosotros cuando vamos por la televisión? no y no tendrían por qué darnos entonces yo encontré que hoy día se exacerbaron un poco más que un poco en el cariño que tienen ambos esto lo digo con mucho cariño para que no piensen más y mañana no salga la Mati Maldonado le dio como bomba vencí hasta el rap el niño de la Priscila Varga no señora usted es testigo de lo que estoy diciendo no señora dos grandes profesionales pero yo creo que fue demasiado el que tú eres linda tú eres hermosa tu cocina precioso tu cocina rico tú eres un hombre que me hace reír tú eres encantador tú eres amoroso este hombre me abrió los ojos este hombre oh qué lindo que estamos felices porque yo te conozco porque tú me conoces yo quisiera saber si en un año más se van a elegir diciendo lo mismo en cámara está bien ya partimos días para las 8 pero las 9 9 y media con la misma weá con lo mismo además que tenían el chupete de fierro de fierro de Jackson pues pati claro entonces sabes lo que pasa que era muy recreativo este saludo de que llamaban yo entiendo es otra casa hay que darles la bienvenida pero una bienvenida natural normal o sea los amigos los tíos los abuelos los papás faltó que no se que el perrito de la casa le mandaron un guau guau para que terminar con con el con el bienvenido yo creo que mi opinión chiquillos con todo el respeto del mundo debió ser más cortito y al meollo al tiro vamos al grano como vamos a tratar el matinal como lo vamos a hacer encuentro encuentro que Repenny fue bastante bastante directo con Jackson le dijo algunas cosas bastante oiga un momentito pues hay que darle solamente yo voy a ser sincera les voy a dar una semanita con cuea ¿sabes lo que pasa es que teniendo en el canal de al lado a un titán como es José Antonio Neme Neme claro ahí está el problema ahí está el problema y ahora entiendo por qué le pusieron a Karen Dogenbaile porque Karen Dogenbaile le da un poquito el equilibrio hacia el otro lado porque Neme está bien deslenguado